Muy buenos amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, el invitado que tenemos hoy en el Rantesson Tour es una persona que no pasa desapercibido. Siempre, siempre, siempre que habla te hace pensar de una forma o de otra. Te arranca alguna emoción. O te hace reír o te hace pensar. Hola, dos cosas. Realmente yo disfruto mucho cuando me junto con gente así porque me enriquece como persona. Ya os dije en un vídeo anterior que hay que tratar de juntarse más. No ahora, pero bueno. Normalmente hay que tratar de juntarse más con personas que te enriquecen como persona que con personas tóxicas que al final, pues lo único que hacen es empobrecerte como persona. Os garantizo que Goyo Jiménez es de los primeros. Es una persona con la cabeza muy bien amoblada. Eso es tontería que lo diga yo. Se le ve a la lengua hablando con él. Es una persona que además tiene el don de arrancarte sonrisas que hoy en día siempre lo ha estado, pero hoy en día es un valor en alza. Aquel que te hace reír y que te hace sonreír y que te hace estar bien es un tesoro en sí mismo. Con todo esto voy a pasar a la entrevista. Espero que os guste y espero que la disfrutéis. Con que la disfrutéis un 10% de lo que lo he hecho yo, ya vais sobrados. Pero sé que vais a disfrutarla muchísimo porque es todo un personaje. Goyo Jiménez. ¡Adentro vídeo! Muy buenas amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, tenemos aquí con nosotros hoy, tengo el gran placer, un hemorragio de placer, tener aquí a este señor que se llama Gregorio Jiménez Tornero. Dicho así, parece que es el que inventó la vacuna de la desastrosis, pero no. Si os digo Goyo Jiménez, la cosa cambia, ¿eh? Ya la cosa cambia. Claro que sí. Bueno, pues este es uno de los mejores humoristas que tenemos en el panorama nacional y yo me atrevería a decir internacional incluso. Hay en na, como dirían ovejas, hay en na, de Estados Unidos y parte del extranjero. Bueno, pues bienvenido Goyo. Muchas gracias. Bueno, ahora ser internacional, bien hallado. Ahora ser internacional es relativamente fácil. Con lo que se viaja, a poquito que te vayas a Portugal, ya eres internacional. O a Tarragona, o a Tarragona. Yo creo que tengo el récord de ir más lejos como cómico en este país porque está actuando en Nueva Zelanda. Entonces ya no se puede ir más lejos porque son las antípodas y ya después es volver. A partir de Nueva Zelanda estás volviendo. Tú has nacido en Melilla. Eso ya es el más allá. Hay gente que cree en el más allá porque ha ido a Melilla. Melilla es Bilbao Sur. Es el Iparralde de África, como dicen mis amigos vascos. Me identifico como albaceteño porque he hecho la curación allí. Me has hecho spoiler por la siguiente pregunta. He hecho toda mi infancia y mi juventud en Albacete y eso, para mi fortuna, ha sido lo que me ha modulado el carácter. Me ha dado esta capacidad de observación de lo que me rodee, de lo que mismo que es una cosa que se adquiere solo en Albacete. Es decir, es muy complicado en otros sitios. En otros sitios estáis distraídos con cosas superficiales como vamos a salir por ahí, a tomar, no sé qué. Una película en Albacete es una especie de pequeño sangrila en el que nos dedicamos a observarnos. Tengo casa en Heche de la Sierra. ¡Qué buenos caracoles en Heche de la Sierra! Buena comida en general. Cuando voy para allá y cuando vuelvo vengo cerdo porque me pongo hasta las trancas. Se comen muy bien allí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en toda España se come bien, pero es que Heche de la Sierra y toda esa parte de Albacete es la bomba. Escucha, tú estudiaste en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Se puede decir que estudiaste en Harvard-Cete? Sí, hasta el extremo es que tengo una camiseta con eso. Ya una de las primeras camisetas que diseño, yo soy ilustrador amateurs, era una camiseta con el escudo de la Universidad de Harvard-Cete que la hice por hacer la coña ya en su momento. O sea, que este chiste me ha quedado viejuno total, ¿no? Bueno, no te lo quería decir así, pero vamos, es una cosa que en Albacete castiga la marcha, Harvard-Cete, ese tipo de juegos de palabras son de primero de humor en Albacete. ¡Chasca! He dicho que lo tienes muy complicado si no eres de ahí. Y que sí, entre otros sitios, estudié ahí. Estudié en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y luego he tenido el gusto de ir picoteando en un montón de los mejores centros. Algunos de ellos en Londres, por ejemplo, en Italia he estado picoteando en muy buenos sitios. Y es una cosa que además siempre que algún chaval me dice, oye, ¿qué tengo que hacer para dedicarme? Me digo, pues estudiar. Estudiar cuanto más y donde más pueda, más amplio el abanico. Que hay muchas veces que la gente se piensa que esto es subirte al escenario y ponerte hasta ahí. Hay mucho trabajo detrás, la verdad. Mucho trabajo de estudio. Que macho, no sé lo que pasa en Albacete. ¿Qué pasa con Albacete? Toda la cantera buena de humoristas hoy en día son gente de Castilla-La Mancha. Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Pablo Chapela, Ariel Lozano. Ha sido un fruto de casualidades, pero vamos a reconocerlo, ¿no? Que es decir que no solo Albacete, sino La Mancha. Y hablo con Mota, José Mota, que nos abrió la puerta a ver un universo, a ver que se podía hacer otro tipo de humor, un humor desde nuestra región, a quitarnos muchos complejos. José Luis Cuerda, con Amanece que no es poco, nos generó un camino. En Aina están todos los recuerdos. En un pueblo de Albacete, para el que no lo sepa, Aina están todos los recuerdos de la grabación de esa película. Sí, toda la Sierra del Agua en general. Es decir, aquello lo conmovió. La suerte de esa película en el 88, en el verano del 88. Y no solo eso, sino allí en Albacete había una escuela de teatro, había bastante tradición de teatro. De todo esto, de todo este cosmos cultural, pues salieron este tipo de cosas. Ten en cuenta que la ventaja de ser un sitio grande, relativamente pequeño, pues hizo que nos encontrásemos fácilmente entre nosotros y todos trabajásemos con los otros, sirviéndonos de acicate e influencia. Entonces, nada, pues... Pero no solo éramos nosotros, ¿no? Antes de nosotros, por ejemplo, en música, en Surfing Bichos, que fue un grupo que salió de la enana de Albacete o República Borila, grupos de música, artistas plásticos. Es una ciudad que, pese a lo que la gente puede creer, o a lo mejor precisamente por lo que la gente puede creer, la respuesta cultural de estos años, que te estoy dando, en los años 80, 90, fue muy potente. Y donde hay, como decía el clásico, donde hay muchas fuerzas que haya de todo. Entonces, ya te digo que no solo es una... Yo quiero romper una lanza porque, con toda la broma de Albacete, Albacete es una ciudad con una cultura potentísima, con muchísima gente... Bueno, la ciudad y la provincia con mucha cultura. Y, efectivamente, esa inversión, ese desarrollo en cultura, fíjate si ahora no se ha venido bien, ¿no? Para la marca Albacete, porque parece una chorrada, pero se nos conoce, ¿no? Y te decía antes lo de estar en Nueva Zelanda, yo estaba en Nueva Zelanda y me he encontrado con gente de Albacete en Auckland, actuando allí con... Además, con el hijo de un gran amigo, Albacete, que estaba de director deportivo en un club de rugby, de ahí, de neozelandés. Y dices que somos... Los albaceteños no tenemos fronteras, Albacete forever. Estás ahí en Nueva Zelanda y de repente te llega uno, ¿qué pasa, chorra? Y dices, madre mía de mi vida. Sí, efectivamente. Efectivamente, además. Además, es una sensación ya que, bueno, es lo que tiene la globalización y lo que tiene el cosmopolitanismo moderno y es encontrarte con lo local en el otro extremo del mundo. Y aquello del doctor Livingstone y Stanley cuando se encuentran en la selva y dicen el doctor Livingstone supongo, pues aquí sería que pasa chorra, ¿eh? Sería más o menos eso. ¿Tenemos un programa que se llame Albacete por el mundo? Estaría bien, porque seguramente que encontramos. Estaría muy bien. Se lo propondré a la televisión de Castilla-La Mancha. A ver si haciendo una colecta consiguen reunir fondos y los acampo. Oye, una cosilla. En Wikipedia... No te fíes de eso. Bueno, ya. Pone que mides 1,92. ¿Es verdad o rellenaste tú los datos en Wikipedia? No, es verdad. Mide 1,92. Y de hecho, esa ha sido mi suerte y me da gracia mucho. O sea, para la comedia es muy malo. Porque esto de ser alto para la comedia te viene muy mal. Te lo digo, en serio. ¿Hay que subir mucho el telón o qué? No, pero das menos gracia. Es decir, cuando me refiero que te viene... Hombre, cuando trabajas haciendo monólogo, da igual porque no tienes un referente al lado. Pero es cierto que a la hora de trabajar haciendo teatro, haciendo cine, haciendo... Claro, estás limitado. Te meten en personajes violentos, en cosas físicamente imponentes. Es muy complicado con 1,92. Y te lo digo absolutamente en serio. Entrar en cuadro en una pantalla con un actor de 1,60 y 5. Que lo sé, sí. Y es muy complicado. La gente le dice, ponte de pie, ¿no? Te digo, ponte de pie, ponte de pie. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una coña. De hecho, bromeo conmigo en un espectáculo. Pero digo que es eso. Que tengo una especie de discapacidad. Que es la estatura para la comedia. Y nada, pues es una puñeta. Pero es cierto. Y de hecho, además, me gustaba mucho el básquet. Pero claro, me quedé solo en un 1,92. Y con un 1,92 tienes que saber jugar al baloncesto. En la escuela, cuando eres alto, basta con que seas alto. No sé que seas tirón box. Claro. Tienes que saber jugar al baloncesto. Y ya no llegué a tiempo. Exacto. Mis porcentajes de tiro y mi capacidad de cinta no daban para ir más allá. Y nada, pues se me acabó la carrera como pivot. Intenté a la pivot. Tampoco, ni alero, ya era tarde y base. Así que nada, ahí estoy. Yo también hice baloncesto. También estuve en un equipo de baloncesto. Yo mido un 83. Pero de todas maneras, no me llames para ir a coger higos. Que yo contigo no me voy. Mira, hace poco se ha tenido que suspender por COVID. Pero teníamos previsto un partido de básquet benéfico con el Barça. Con el Barça. Con el Barça. Sí, sí. Sí, yo iba a ponerme de par con Mirotic y a secarlo. Ese era mi plan. Hacerle una defensa terrible. Pero sí, tío. Y era una cosa que me hacía una ilusión enorme. Tío, ¿a quién no, macho? ¿A quién no? Y sí, y así, ¿no? Una de las ventajas que tiene mi oficio es esta. Que de repente te da esta oportunidad o la oportunidad de conocer a Rubi. Pero ¿cuántos dígitos tiene el marcador de ese pabellón? Porque iban a caber todos los que se iban a meter. Hombre, son buena gente y no se hubiesen dejado ganar. Si quieren ir luego a espectáculos de humor y reírse, nos tendrían que haber. Ya entiendo lo de benéfico. Pero al final, ya te digo, por la cuestión del COVID no se ha podido solucionar. Pero te hablaba esto, que una de las ventajas de la oficia ha sido conocer a la gente. Pues eso, a Garbajosa, a Rudy. O sea, poder conocer a gente con la que he gozado muchísimo como aficionado. Y tenerlos entre mis amigos es una cosa muy molona de este trabajo. Qué maravilla. Sí, sí, el conocer a gente, el rodearte de gente así. ¿O hay mucho mamonio también en este negocio? Mira, yo te voy a contar una anécdota para que veas la grandeza humana del personaje. Estaba yo en Barcelona hace años, haciéndome fotos con la gente cuando salía de la función. Y tenía como una cola con 300 personas, no te exagero. Porque habitualmente después de la función venían 800 personas por función. Se vendía todo, 800, 800. Y se solían quedar unas 300 personas a hacerse fotos. De media, te estoy diciendo, ojo. Y en una de estas que estoy haciéndome las fotos en el hall, mirando la cola y tal. Y veo que se monta un follón y tal. Y yo, ¿qué pasará ahí? Y al final, ya cuando ya se va acabando, era Xavi. El jugador del Barça. Genio también. Pues el tipo se puso a hacer la cola, ¿eh? Se puso a hacer la cola con la gente. No vino y dijo, oye, que soy tan, ni te envía a nadie. Era el tío más sencillo que he conocido. Me fui a tomar un bocadillo con él. Hicimos amistad. Al final, cuando se marchó a Qatar, me llamaron la gente del Barça para hacer la actuación de despedida. Porque yo también tenía, claro, por la cosa manchega, tenía amistad con Andrés. Con Andrés Iniesta, perdóname. Y son, claro, te estoy hablando de dos personas que son dos, yo creo que son historia del fútbol, para mí. Para mí, Xavi Iniesta son los dos mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Así de bruto, te lo digo. No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y hablar con ellos y ver que son más humildes que yo, desde luego. O sea, que es fácil, porque yo soy muy increíble. Pero en general, gente muy sanota y muy... Yo no he percibido ese mamonero. No te digo que no exista, evidentemente tenemos... Bueno, no hay más que ver el último reloj de Conor McGregor. No sé si lo has visto. Se ha hecho un reloj rebozado en diamantes. Lo ha metido en huevo y en harina. Y luego se ha puesto y lo ha rebozado en diamantes. Es un reloj que se ha comprado en el imaginario de los ricos. Y que cuando quieres mirarlo ahora, mira el móvil, supongo. Porque no sé de la cantidad de diamantes que tiene. Pero, evidentemente, esto es un reflejo de que... A cuerpo, si no, es un cerebro poco tortuoso, en muchos casos. Pero no es el de las personas que yo he tenido la suerte de conocer. También supongo que si se acercan a lo que yo hago, es porque, evidentemente, tienen cabezas similares. Entonces, lógicamente... Claro, esto es lo de los círculos de contacto. Uno acaba teniendo contacto con gente a la que atraes y viceversa. ¿Crees en la leyesa de que estamos conectados con todo el mundo por siete rondas de contactos? Yo me llevo más de una sorpresa en este sentido. Y sí que, de repente, te pones a hablar con alguien y te sale por otro lado a otro. Hace poco estaba en el hormiguero, estaba hablando con Pablo Motos. Y, de repente, nos salió un conocido común a tomar por saco que no tenía nada que ver, además, con los medios. Y vía a quién que entrena al otro, que es, no sé cuántos, que le vende las pesas. Es verdad que en un mundo tan hiperlinkado, y voy a hacer aquí el anglicismo como el nuestro, en un mundo tan hiperconectado, pues, por fuerza, al final, todos acabamos teniendo relaciones. Y vuelvo a lo mismo, con intereses comunes. Entonces, ten en cuenta que ahora mismo tú puedes tener más en común con alguien que juega el básquet en Nueva Zelanda que con alguien del Che de la Sierra. ¿Por qué? Porque acabas teniendo círculos de redes sociales en común, ¿no? Y, de hecho, creo que eso, la globalización, de verdad se basa más en eso que en los gustos, en los tipos de vida común. O sea, que realmente al final la gente va a acabar escogiendo las patrias de sus vocaciones. Tendrían que acabarse los países tal y como los concebimos y empezar a hacer surfilandia para la gente que le guste el surf y que sea un país en el que solo tenga olas. Y puedan ir a hacer eso. Esto es el futuro que yo veo en el mundo. Que la gente que le gusten los coches, pues se quede con el país con más carreteras. Sería ideal. Y ya está. Y luego ya nos ponemos de acuerdo en qué idioma hablamos en cada sitio. Yo me iría a Albacete. Antes era el país de la risa, en lo presente. Y nos independizaríamos. Bueno, Albacete, en el Bonillo, capital del Bonillo. Cambiaríamos una capital. Y para acabar con el nacionalismo del Bonillo. Y yo que sé, estoy diciendo tonterías. ¿Sabes? Te interrumpo ya. ¿Sabes que Jader Lozán es del Bonillo? Yo hace años había una pintada maravillosa. Maravillosa que me parece que como obra pictórica supera cualquier Banksy. Que ponían en Albacete, el Bonillo es una nación. Entonces, ya está. Yo ya con eso te lo digo todo. Oye, ya no nos escandalizamos de nada. Claro, si tú eres de Albacete y recuerdas esta pintada, es que pasan dos cosas. Primera, que eres de verdad de Albacete. Y segunda, que eres edad de riesgo para el COVID. Pero esto es así. Esa pintura estaba en el centro de Albacete y era un alegato artístico. Era una grandísima broma. Era el primer gesto del surrealismo manchego. No empieza en cuerda. Empieza en esa pintura. El surrealismo manchego es ese tipo de cosas. Me he recordado lo que has dicho. Porque he visto el otro día un mensaje, no sé dónde, en Facebook o en algún sitio que me hizo gracia. O sea, ponía, no te quieres enterar. Y dice, si has dicho, ye, ye, ten cuidado con el COVID. Claro. Hay un espectáculo de momento que hago una referencia a Star Wars y digo, Star Wars, lo que la gente más mayor llama es la guerra a las clases. De modo que si en cuanto has oído Star Wars has pensado en la guerra a las clases, es que eres gente más mayor. Todo ello mismo enunciado. De manera que el cerebro se había obligado a hacer tres reflexiones y a decir, hostia, sí, es una forma de llamar a la gente mayor fina. Es decir, bueno, si recuerdas de terminar. Estamos mayores, eh. Estamos mayores. Dice, a mí una frase que me ha dejado reventado, que me dejó reventado, es que si la vida es una semana, los 50 es el viernes. Pero incluso el domingo. Incluso el domingo porque ya todo lo demás ya no es descanso. Eso ya es, todo es lunes. Ya a partir de los 60 ya es lunes todo. El lunes de la siguiente semana. Es decir, ya estás viviendo de más. Ya realmente estás en la siguiente semana y además no cualquier lunes, sino Blue Monday, este que dicen que es tan triste. Yo de verdad creo que de todas formas se nota mucho más ahora porque periódicamente la humanidad entra en una brecha. Los continentes generacionales se separan por una falla y en este caso es mayor. Ahora mismo hay una revolución silenciosa o no tan silenciosa, pero una revolución pausada, revolución cultural, revolución de maneras, una forma de... O sea, el mundo se tiene que reinventar, se ha agotado. Se han agotado los sistemas políticos, se han agotado los sistemas ideológicos, se han agotado los sistemas morales y éticos antiguos. No nos sirven para afrontar las nuevas situaciones. Por una de cuentas nuevas. Claro, y ese es el problema. A mí, por un lado, me asusta porque cuando la humanidad llega a estos puntos suele solucionarlo con algún tipo de purga, como todos los sistemas biológicos. Bueno, no hay más que ver, por ejemplo, las langostas. Las langostas son saltamontes. Entonces, por una cuestión de cuando hay mucha abundancia de alimento, el saltamonte, que es absolutamente individual, muta y se vuelve gregario y se vuelve langosta. Se transforma. Es una cosa mágica. Se cambia. Es como el increíble Hulk. Se vuelve Hulk, una especie de insecto Hulk y entonces se junta con otros y forma una masa, un enjambre que funciona con una sola idea y es devorarlo todo. Y cuando lo han devorado todo, al carecer de alimentos, vuelve a desaparecer. Digamos que esto es un sistema de defensa. ¿Somos enjambres? No. Me temo el enjambre. Es decir, es que eso es otro debate. Lo que te digo es que se llama colapsar de éxito. Yo voy a ver el caso de Estados Unidos que ya sabes que me encanta hablar del asunto. Estados Unidos colapsa de éxito. Colapsa de éxito porque es el propio, es decir, acumula tanto poder con la caída de la Unión Soviética que se duermen los laureles. Y precisamente las culturas más enjambre, véase China, por ejemplo, las culturas en las que el régimen de China que es un engendro, un capitalismo de Estado comunismo capitalista, no sé cómo llamarlo, en la que de repente los intereses están supeditados al enjambre, por lo menos de momento. Nos pueden llevar la delantera en este sentido, claro, nos lleva la delantera porque funcionan por lo menos de forma más pragmática, más rápida. Es decir, aquí estamos con 17 autonomías discutiendo sobre la hora de toque de queda y eso es una ventaja porque vivimos en libertad, pero luego resulta poco práctico según qué cosas. El tema político me tiene muy quemado, me tiene muy quemado, pero escucha, tú crees que... No es tema político, es que no lo reduzcamos a la política, es un problema conceptual, es un problema del esquema de vida que ahora mismo es que es muy difícil acerrarte a nada porque ¿a quién coño crees? ¿En qué principio crees? Porque ahora mismo carecemos de cimientos y de referentes como para creer en nada. Convencer a alguien, convencer a un chaval que está empezando a dar sus pasos en la madurez, convencerle de que una idea, un concepto, el orden, tal, cuando lo que parece esto es un barco que hace agua así que tienes que salvarte por tu cuenta, es muy complicado. Entonces, eso es lo temible. Yo ahora mismo soy apolítico, ahora mismo soy apolítico, no creo en la política mientras la hagan los humanos. Cuando la haga la política una máquina que tú le metas unos datos y saques unos parámetros, a lo mejor empiezo a volver a creer en la política. Ahora mismo, mientras la hagan los humanos, creo que es un quítate tú para ponerme yo y voy a buscar mis intereses, voy a tratar de decirte lo que tenga que decirte para que confíes en mí y cuando me des el check en blanco ya tiro para adelante. Bueno, como broma está bien lo de la inteligencia artificial, pero tú piensas que la inteligencia artificial en el momento carece de empatía y que sin empatía pues muy difícilmente se puede hacer gestión porque evidentemente sería muy... Yo creo que es un problema de asumir en el caso de nuestro país que, y además basta la situación para verlo, que las reglas están para cumplirlas y lamentablemente vivimos un sistema en el que se hacen más excepciones que reglas y no hay más que ver esto de la COVID que todo son excepciones, es que no se puede salir de casa salvo que tengas que ir a hacerte el carné a peinarte a reglarte un zapato a no sé cuántos supongamos, entonces claro, son salvoconductos pues todo el mundo tiene un salvoconducto en casa que tengo un primo que me lo hace pero esto es la historia de este país, ¿no? Mi padre decía del comunismo y padre yo le pregunta ¿Papá qué es el comunismo? Y dice que todos son iguales y dice pero siempre hay algunos más iguales que otros. Bueno, pero es que yo creo que no es un problema ni del comunismo ni del fascismo ni del socialismo ni del liberalismo ni del neoliberalismo creo que es un problema estructural del mundo tal y como está que en España se agrava porque tenemos un conjunto de valores basado en el sálvese quien pueda pero está basado en sálvese quien pueda porque desde arriba nunca se nos ha dado un ejemplo a seguir entonces España carece de referentes no tienes en la historia española a alguien que diga mira y este tipo fue la hostia siempre se le saca algo a alguien o sea siempre tenía esqueletos en el armario somos un país de decir bueno pues no nos queda más huevos que intentar hacerlo con nuestra cuenta y ya está y al final eso hace que haya más excepciones que reglas no hay más remedio es que no nos dejan otra yo he bromeado mucho con este carácter y ya hace ya tiempo tengo la suficiente edad porque estoy en el lunes de la siguiente semana casi tengo la suficiente edad como para entender y ser bastante en ese sentido bastante compasivo con nosotros mismos porque todo sistema tiene sus ventajas es un inconveniente en pocos sitios gozarán de más cuotas de libertad que en España te lo digo muy en serio cuotas de libertad individual de creatividad lo que pasa es que es esto esto se sostiene muchas veces por la buena voluntad de muchas personas mira yo una vez escribí un relato y perdona que me cite a mí mismo pero escribí un relato en una experiencia real y es un momento en el que voy con el coche y me salto despistado me salto un ceda del paso y entonces me viene otro vehículo de frente para chocar con mi lateral y de repente esta cosa que reacciona si en lugar de meter la marcha más larga metes la marcha más corta y tienes suficiente reprise pues yo me paré después y le di las gracias al señor ingeniero que ha diseñado su motor en el relato al señor ingeniero que ha diseñado ese motor que me permite tener que te ha dado el reprise para poder salir de la situación correcto si la gente que aprieta los tornos sin la gente que aprieta los tornillos de forma adecuada sin la gente que chequea que los tornillos estén apretados de forma adecuada sin la gente que diseña sin la gente que hace ese esfuerzo y no se va inmediatamente a echarse una cervecita sin todas esas personas no sobrevivimos los demás ¿de acuerdo? Sí, sí me imagino me imagino a ese ingeniero ahí montando el motor ese que iba en tu coche y de repente llegar los amigos y decirle venga vamos a tomar una cerveza no, no que tengo que terminar este motor que le voy a dar un poco más de reprise y tal porque estoy pensando y a lo mejor dice joder vente coño que no que no y al final lo ha terminado y gracias a que ese señor no se tomó la cervecita tú has salido del apuro ese es el relato de hecho el relato hace una especie de flashback imaginativo donde se imagina a ese señor en una factoría haciendo esto y gracias a ese tipo de personas a esos héroes del día a día silenciosos o heroínas vivimos todos estamos viviendo todos y se nos olvida pensamos que es que todo lo que tenemos no tiene dado porque no lo merecemos por haber nacido deberíamos agradecer más a los otros pensamos que es que todos nosotros somos nosotros los que superamos es cierto tenemos que pensar un poquito más en el enjambre y pensar que si tenemos las cuotas de libertad que tenemos que si podemos actuar como podemos actuar es porque hay otras otras personas sosteniendo lo que sé que pagar impuestos es precisamente porque hay otras personas que están sosteniendo el sistema por el cual tú ganas dinero o sea tú no te irías a Andorra tú no te irías a Andorra es que además yo creo que no es un problema ni siquiera parece que me voy por peteneras pero no te voy a contestar no creo que es un problema ni siquiera o sea yo para empezar acabaría con los paraísos fiscales porque la trampa de la globalización es esta o sea hay que armonizar la fiscalidad en todos los países en todos por lo menos en la Unión Europea y más en el caso de Andorra que ni siquiera pues si me dices Gibraltar no hay más que joderte porque tiene una cosa que se llama Royal Navy pero Andorra las gestiones francesa y española porque después de los servicios bien que tiran de los servicios franceses y españoles creo que es un problema de la Unión Europea de dejar de tener el cuajo los ricos de la Unión Europea de hacerse sus paraísos fiscales pero al margen de esto también es cierto que tenemos que cambiar el concepto fiscal de otra manera es decir que otra de las cosas que tenemos que revolucionar y que consiste directamente te lo voy a plantear así oye imagina usted que yo trabajo 5 años porque porque son los 5 años buenos que tengo o porque son los 5 años que trabajo a tope que trabajo 30 años al día un futbolista trabajo muchísimo claro me machaco me dejo las pestañas es decir esto en cuanto equivale a jornadas laborales de un trabajador de 8 horas te estoy planteando un debate para que lo tengamos en cuenta imagínate que yo cambio mi vida y decido trabajar 5 años y descansar 5 trabajar lo que haría en 10 años en 5 sin embargo tengo que declarar por 5 años creo que en este sentido tendríamos que tener un poquito más de soltura para diseñar la vida fiscal de las personas porque además encima sería bueno para el paro y sería bueno para que progresas en los mercados y porque por calidad de vida de los individuos y es que yo resulta que he trabajado muchísimo y pasa con muchísimos autónomos que trabajan mucho y que están quemados y que el problema consiste en decir que esta persona está quemada y a lo mejor necesita tiempos de recuperación incluye esos tiempos en las cotizaciones porque tú puedes tener un año fantástico como me pasó a mí el año pasado y luego tener un año nefasto como este porque yo he tenido que suspender casi todo y ¿qué haces? te van a valorar esto en lo relativo al año pasado entonces los ejercicios fiscales que hay que hacer lo que sin un año vuelvo a lo mismo pero como esto tendríamos que abrir un debate con todo tenemos una sociedad del siglo XIX para necesidades del siglo XXI y tenemos todavía conceptos y maneras que dices oiga y que por ejemplo a la hora de la iniciativa de hacer fundaciones o de hacer todos son dificultades para que las pueda hacer quien realmente tiene la capacidad orgánica y de dinero para hacer cosas me gustaría poder utilizar mi dinero no para invertir me gustaría poder utilizar mi dinero para hacer obra social y hacerlo yo directamente o el crowdfunding o sea esto está diseñado para que puedas hacer esto de manera que yo pueda financiar a otro a un interés bajísimo o un interés cero porque me parece un proyecto interesante pero no tienes que tener una estructura bancaria o sea es el truco de la miandruco hay muchas veces que lo que no nos hemos dado cuenta es que nos dijeron que había que cambiar el sistema nos dijeron cuando el sistema colapsó las crisis las hipotecas y todo esto la crisis 2007-2008 no sé cuánto hay que cambiar el sistema yo creo que el sistema no ha cambiado han cambiado las personas pero esto se llama lampiducianismo y es que todo cambie para que todo siga igual y mientras no nos demos cuenta que que la iniciativa tiene que ser personal y que tenemos que hacer las cosas nosotros que nadie va a venir efectivamente que si no vigilas al que se supone que tiene que vigilar te va a robar sea quien sea mientras no entendamos como españoles que igual que nosotros vamos por nuestra cuenta ellos van por su cuenta y que tenemos que unirnos y decir oye volvemos a la cosa del enjambre decía Marco Aurelio que aparte de emperador era filósofo que lo que es bueno para el enjambre es bueno para la abeja creo recordar la frase así claro es que normal si le va bien a todo el mundo me va a ir bien a mí o sea que es un poco un sentimiento egoísta de realmente de un sentimiento de que vaya bien a todos para que me vaya bien a mí sí hay una cosa que yo aprendí en televisión y es que tú llegas con la cosa de soy un artista y estás acostumbrado a trabajar como individualmente y lo primero que aprendes de los buenos de la gente buena de televisión con la que trabajas de Mota de Flo de Miki Nadal de gente con la que me metí en televisión es que ellos trabajaban para el grupo y te decías joder que majo y decías no no es que si el programa funciona funciona yo y o trabajas en equipo o no sacas esto adelante y lo aprendes cuando tienes la fortuna de trabajar con gente aparte de buenas personas gente crack del medio aprendes esto y esto se puede extrapolar a la sociedad oiga aquí estamos todos en este barco y por mucho que te caiga muy mal y mucho asco que te dean hay mucha gente que me da mucho asco mucho asco pero estoy condenado a entenderme con ellos ¿tú crees que se le da mucho protagonismo al protagonista y no se ve porque quien quien no ha hecho televisión no sabe todo lo que hay alrededor ¿no? del tema ¿no? entonces para empezar quiero recordar que soy cómico y que todo lo que estoy diciendo es un ámbito de una opinión personal de un cómico no soy ni ni experto en televisión ni experto en política ni experto en ideas me considero una persona lúcida porque tampoco voy a ir de mega humilde pero dicho esto es decir estamos hablando todo el rato de la brecha y creo que la televisión hace ya tiempo que ha muerto y que la televisión pues tiene una importancia muy relativa ¿te has hecho spoiler con la siguiente pregunta? tampoco era tampoco era muy difícil llegarse es una conclusión en la que la mayor parte de los profesionales del medio y gente que se dedica a estudiar lo ha llegado hace ya tiempo y creo que precisamente esto se nota fíjate lo del asalto al Capitolio en Estados Unidos todas esas personas que estaban allí no van por la televisión si acaso por la Fox pero es decir van por una cuestión de redes y por grupos de redes es más suspendidos los grupos de redes de repente tienen problemas por organizarse no están que si tu telegram y sus historias pero claramente están organizadas por Facebook por Twitter les quitas las redes y tienen esos problemas para retroalimentarse con sus fantasías conspiranoicas y es un claro es que hay gente que está desconectada de unos canales de comunicación esto lo que nos demuestra es la importancia que tiene controlar los medios de hecho es ese problema que se enfrentan las autoridades y la nueva política que es una política de likes y de lols y de mis 10 se basa en eso se basa en que no es necesario hacer cosas hay que presentarlas muy bien en foto yo te diría más lo comentaba el otro día con otra persona que entrevisté yo te diría más creo que la tele lo comentaba con Javier Lozán pues lo comentaba la tele yo creo que ha muerto yo de hecho no veo tele y hablaremos dentro de poco y diremos ¿te acuerdas de la tele que te tenías que tragar lo que te echaran? y lo veremos como algo viejuno como ver ahora a alguien fumar en el parlamento cuando vemos imágenes de la gente fumando en el parlamento o en la consulta no estoy de acuerdo contigo pero no es algo viejuno en el término lo veremos como algo viejuno te aseguro yo que la gente vieja que yo conozco que son muchos además son más de leer que de tele es decir la tele es un proceso que vino después más de mi generación y posteriores hasta los años 90 la gente que veía la tele a mi padre no le gustaba la tele mi padre era un señor de radio y de libros y de prensa y la tele le parecía una cosa es más la caja tonta se le llamaba es decir la tele desde el momento en que ha surgido la intelectualidad la llamaba la caja tonta porque era embrutecedora y no le falta la razón y manipuladora y manipuladora la tele en sí no es nada pero el uso que se ha hecho de ella ha sido en muchos casos este porque es una herramienta muy directa muy fácil de utilizar y con unos impactos enormes ¿qué ha pasado? que ahora todo eso se ha trasladado a la caja tonta son muchas redes sociales uno abre muchas veces TikTok y dices me preocupa no me preocupa porque me preocupa el hecho de la abundancia de banalidad y voy a sonar absolutamente pedante tonto pero que está bien la banalidad es divertida y es guay pero tanta quiero decir si tú todo lo que o sea me parece genial que se hagan todo tipo de películas pero si solo se hace un tipo de películas tenemos un problema y te lo diré como artista que aspira lo generalista a mí me gusta llegar a la mayor cantidad de público posible si eso hace que tengas que delimitar tu trabajo de determinada forma y por eso me gusta también ver que oye a ti te gusta fulano porque no tiene nada que ver con lo que haces tú al margen de que me guste me parece imprescindible me parece imprescindible que haya extremistas porque si no no hay creatividad si no siempre todos nos miramos el puñetero ombligo eso es un titular muy gordo me parece imprescindible que haya extremistas es un titularazo por supuesto sin extremos no sabes cuál es el referente al que puedes llegar Aristóteles nos dice la virtud está en término medio cuál es el término medio cómo sabes cuál es el término medio si no tienes un norte un sur ¿sabes por qué se decía antes desorientarte? porque el referente cultural era Oriente Medio ir hacia Oriente ir a Jerusalén era el referente ideológico el referente buscar buscar la tierra sagrada la tierra santa entonces por eso hay que orientarse y también por el nacimiento del sol y demás pero orientarse y ahora hacemos perder el norte porque el norte con su poder económico nos controla ¿no crees que vamos a un mundo a la carta? ¿vamos a una vida a la carta? es posible y no le veo tampoco o sea yo creo que vayamos donde vayamos vamos a ir ¿pero eso no limita? ¿no crees que no limita? es que el problema estar en la carta si tú pones solamente la música que te gusta no dejas abierto a la posibilidad de que te entre otras cosas y puedas elegir con lo cual tú antes decías que te gestionara una inteligencia artificial pues eso lo está haciendo la inteligencia artificial tu inteligencia artificial de tus redes sociales me acaba de hablar Siri ahora mismo porque ha confundido algo que he hecho y me ha hablado y yo no la he invitado a participar en la conversación pero evidentemente la inteligencia artificial intentando satisfacernos pues nos cerrará por eso te digo que depende de la carta depende del menú tú fíjate en internet internet ha puesto toda la información de la humanidad al alcance de un dígito en una diezmillones y más de segundo otra cosa es que sepamos gestionarla tenemos la biblioteca alejandría pero no sabemos cómo gestionarla toda la información y luego efectivamente solo vas al rinconcito de la biblioteca que a ti te gusta donde están tus libritos de magia fantástica de superhéroes ojo eh y me encantan los superhéroes y me encanta la fantasía y todo esto pero que hay más cosas aparte de esto que si que de repente tienes que abrirte un poquito más tu amor por los libros menos las drogas duras menos las drogas duras hay que probarlo todo en esta vida bueno tú de alguna forma vendes droga bueno ¡Suscríbete!